Duérmete, que las estrellas te cobijan. Duérmete, que la señora luna brilla. Duérmete, tan solo duérmete. Oh mi amor, ya nada puede pasarte. Duérmete, porque tendrás un lindo sueño. Duérmete, porque mañana habrá algo nuevo. Duérmete, tan solo duérmete. Oh mi amor, yo siempre voy a cuidarte. Noni, 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 noni. Mmm, dulces sueños.